Sobredusis Sobredusis tu pasión por ti Sobredusis de caloríndenso Y nos subimos en un mar sutil Y tú conmigo al gigante a tus cuerpos Y nos damos sobredosis Con impresiones y sin canciones Sobredosis, sobredosis Y nos logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo